Hemos atravesado tiempos difíciles, llenos de retos y oportunidades que nos impulsan a ser mejores cada día. A pesar de las dificultades de nuestro sector, somos más de 700 mil ganaderos manteniendo nuestra gran industria. Buscamos día a día ser más sostenibles, más productivos, para llevar alimentos a todos los hogares colombianos. Nos mantenemos firmes y decididos a seguir construyendo un país orgullosamente ganadero. Este 30 de septiembre, celebramos con orgullo nuestro día, el Día del Ganadero. Celebramos juntos la fuerza, persistencia, dedicación y empeño que nos caracteriza y nos permite sacar nuestro gremio adelante. Desde Tevegan, los felicitamos y les damos gracias por esta gran labor. Acompáñenos en esta gran celebración del 20 al 30 de septiembre, que llega con grandes regalos y descuentos de hasta el 20% en nuestras diferentes categorías. Los esperamos.